Es un contenido, la mayor parte de las veces va a ser un contenido interactivo, va a ser un contenido ramificado en forma de árbol, donde el usuario o espectador pueda entrar y elegir por qué rama quiere seguir, incluso actuar sobre el propio contenido. No están muy lejos ya de nosotros las películas con distintos finales para que el público pueda elegir, y naturalmente los programas de televisión, y naturalmente toda la información audiovisual que se difunde y se difundirá sobre Internet. Esta ya está naciendo, ya ha nacido totalmente interactiva. Así es que el voto en cuanto a contenidos en el futuro próximo se lo doy a la producción de programas interactivos.